La mantis religiosa es agresiva con sus iguales y practica el canibalismo. Pero como no resulta peligrosa para los humanos, puedes disfrutar de este peculiar insecto como mascota. ¡Hey! ¿Qué pasa, Smashers? Hoy veremos increíbles insectos que pueden tener de mascotas. Mantis religiosa Son apetecidos como mascotas ya que son resistentes para los principiantes y completamente inofensivas, aunque pueden causar un pequeño rascuño con sus patas. Muchos recomiendan tener la pseudo-creobotra Walbergil, también conocida como las mantis de flores espinosas, un género de mantis florales provenientes del África que deslumbran por su hermosa y colorida apariencia. Es blanca con rayas naranjas o verdes, y los adultos tienen un bello parche de color en las alas que asemeja a un ojo hipnotizante. Estas mantis tienen antebrazos fuertes y un gran apetito mientras crecen, y, por lo tanto, debes estar bien preparado para el tema de la comida. El problema es que, a diferencia de las mascotas tradicionales, no puedes ir a buscar comida empacada. Las mantis prefieren alimentarse de presas vivas, y hasta pueden comerse a otras mantis religiosas. Sobre todo, se debe recordar que las hembras pueden ser muy agresivas, así que asegúrense de que ha comido suficiente cuando introduzcan al macho a su refugio. Y antes de seguir con el video, tomémonos un momento para nuestro acertijo del día. ¿Cuál es el volcán más grande? Si tienes la respuesta en la punta de la lengua, pero no logras recordarlo bien y quieres refrescarte la memoria, puedes visitar el video de animales que viven cerca a volcanes. Les dejo el link en la descripción. Deja tu respuesta aquí abajo en la sección de comentarios, y si respondes correctamente, podrás ganarte un saludo en un próximo video. Llamados así por su apariencia de palo, los insectos palos se especializan en el camuflaje. Por eso, son las mascotas preferidas de las personas que aman los retos de concentración. Pueden vivir hasta 16 meses y crecer hasta 30 centímetros de largo. A diferencia del punto anterior, estos insectos pueden traerles algo de tranquilidad debido a que son vegetarianos, y la única exigencia dentro de su dieta es que sus hojas estén frescas. Algo que no me esperaba es que, según quienes han tenido este tipo de mascotas, los insectos palo disfrutan de ser manipulados, siempre y cuando seas amable. Obviamente hay que tener en cuenta que son más frágiles que la mayoría de las mascotas. Y bueno, algunas incluso muerden o pellizcan si las manipulas con demasiada brusquedad, pero se pueden tener en la palma de tus manos. Un punto extra a favor de los insectos palo es que ningún arrendatario va a molestarte, porque siempre estarán callados, no rayarán los muebles, y solo debes limpiar su jaula una vez por semana. Así que son perfectos para los principiantes en mascotas. Saltamontes En el mundo de las mascotas, la mayoría no mantiene cautivos a los saltamontes con el propósito de que sean su mascota. Más bien los crían como alimento de otros insectos más grandes como las mantis religiosas. Sin embargo, tienen que saber que hay muchas especies mucho más grandes que son mascotas interesantes y fáciles de cuidar. Se pueden mantener en un contenedor simple, siempre que sean lo suficientemente grande. Porque ya saben, los insectos saltarines son muy activos, y como tales, necesitarán un contenedor más grande que la mayoría de los otros insectos. Los expertos dicen que un balde como los que usamos para trapear funciona, al igual que los terrarios de vidrio, si se tiene un buen platón adicional de agua y se pone donde le dé el sol. En cuanto a comida, no son nada complicados. La mayoría prefiere consumir materia vegetal, así que la única recomendación es tener un suministro constante de verduras y frutas. Me sorprende porque suena realmente fácil. Cucarachas Es probable que la mayoría de nosotros nunca hayamos considerado tener una cucaracha como mascota. Es natural, porque solo las hemos visto como plagas, pero muchos estadounidenses están optando por adoptar a nada más y nada menos que cucarachas sibilantes. Así es, tienen como mascotas cucarachas gigantes de Madagascar, que producen un fuerte sonido sibilante único con el que se las identifica. Sus fanáticos describen a estas criaturas como robustas, dóciles y fáciles de manejar, y además, como sus primas más pequeñas, son bastante resistentes. Así que sobreviven incluso en las manos de los más inexpertos. Estas mascotas se deben alimentar con una variedad de frutas y verduras frescas, y tienen como punto a su favor que a diferencia de otras cucarachas, no comen alimentos en descomposición. Así que ellas sí tienen el paquete completo, pues son limpias, no pueden morder ni picar, no huelen a nada, son muy fáciles de alimentar y muchas son muy fáciles de manejar. Escarabajos Seguro a los fanáticos de películas como La Momia les encantará la idea de que pueden tener escarabajos azules en su casa, porque en realidad hay muchas especies de escarabajos cuya facilidad de cuidado y disposición pacífica los convierten en excelentes mascotas. Los escarabajos pueden habitar una variedad de recintos, desde una caja de zapatos hasta un terrario, lo que los hace candidatos perfectos para las familias que no quieren gastar mucho en sus mascotas. Ahora, piensen en que los escarabajos tienen etapas larvales y adultas muy diferentes, así que lo que sí deben pensar es en que si desean crear sus escarabajos, deben usar dos fuentes y alimentos separadas. Los escarabajos se alimentan de materiales ricos en almidón, como la avena o las papas, pero otros no necesitan nada más que madera podrida o compost. Por último, si quieren que su colonia sea próspera, asegúrense de comprar una lámpara para mantenerlos calientes y rociar con agua todos los días su ambiente. Así tendrán escarabajos húmedos y felices. Chinches asesinas Son insectos que pueden ser mascotas, pero no son para los débiles de corazón. Son grandes y dan una mordida poderosa y venenosa que es bastante dolorosa. Sin embargo, son un insecto excelente para los creadores de insectos principiantes que desean una experiencia más intensa. Suelen ser insectos muy hermosos, con una coloración salvaje y patrones cautivadores. Entonces sus dueños suelen tenerlos en acuarios de vidrio para poder exhibirlos. Sin embargo, entre lo positivo está que se pueden guardar en cualquier tipo de contenedor que les impide escapar y al que se le pueda poner calefacción. Así que no dan muchos problemas. Ya que estas chinches son depredadores voraces, se recomienda tener una buena reserva de grillos, cucarachas y cualquier otro insecto que consigas para mantenerlas felices. La buena noticia es que no son caníbales, así que a diferencia de las mantis religiosas, puedes tener todas las que quieras. Hormigas Seguro muchos han visto los terrarios con hormigas debido a que son muy populares. Y la verdad es que están en el número uno porque son algunos de los insectos más divertidos de observar. Las hormigas siempre están ocupadas recolectando comida o defendiendo la colonia. Además de que son un excelente entretenimiento, no hay que preocuparse mucho por el mantenimiento de estas amiguitas. Pues aparte de la comida y el agua, las hormigas mascotas necesitan poco mantenimiento una vez tengan armado su recinto, según las necesidades específicas de su especie. Lo único de lo que hay que estar pendiente cuando consigan sus primeras hormigas es que en la tienda les den una hormiga reina, que se diferencian de las otras porque tienen alas. Esta hormiga puede estar sola o con algunos zánganos, pero deben tenerla porque sin una reina reproductora las colonias no sobrevivirán. Después de eso solo deben tener a la mano semillas, otros insectos, agua mezclada con miel y una gran actitud para verlas crecer. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con este creo que si quieres tener un insecto de mascota debes estar preparado para tener muchos más. Déjenme saber en los comentarios cuál de los insectos tendrían en su casa. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.